Primera derrota para el Maigüigo Valladolid en su visita intersemanal al filial de Juventud. Los de Fisac afrontaban el partido con demasiados elementos en contra y finalmente se impuso la lógica. El domingo a las 12 reciben en el Pisuerga a Loviedo. El Real Valladolid apura su preparación de cara al partido de Sabadell en la nueva Creu Alta. El Sabadell se clasificó anoche para la semifinal de la Copa Cataluña al eliminar en los penaltis al Cerdañola. Marquito se enfrentará a sus excompañeros. El Hermi y El Salvador reciben la mañana del domingo a la Samboyana en un partido que marcará el liderato. Los colegiales han presentado ya su último refuerzo, con el que esperan dar un salto de calidad cerrando la plantilla.